Los baches en la ciudad siempre han sido un dolor de cabeza para los morelianos, no sólo para los que transitan en vehículos, sino también para los peatones. Al respecto, el secretario de Obras Públicas del municipio, Juan Fernando Sosa Tapia, reconoció que es un tema complicado de abatir, pues hay calles que datan de más de 40 años de vida y no sólo requieren servicio de bacheo. Ante ello, indicó que en este año se han intervenido un total de 600 mil baches en los cuatro sectores de la ciudad, lo que representa un aproximado de 1.600 vialidades. Sí, mira, la verdad de todas las vialidades que atendimos fueron de las... Ese es el bacheo, se han atendido 334 calles, de las... perdón, son en la sector república, 523 calles. Revolución, 185 calles, Independencia, 435 calles y en sector Nueva España, 470 calles. Prácticamente hemos intervenido cerca de 1.600 vialidades, hemos atendido en todo lo que es el municipio de Morelia. Recordemos que tenemos casi, pues digamos, mil colonias, ¿no? La población también es un millón de habitantes. La ciudad va creciendo mucho, pero hemos intervenido lo mayor, las mayores, la mayor cantidad posible. Aunado a ello, resaltó que se han hecho importantes intervenciones en materia vial con la creación de calles completas, las cuales habían estado rezagadas durante muchos años. La cultura vial ya, pues en muchas ocasiones ya está deficiente, muchos tienen 40 años de haberse hecho las vialidades y con lo cual, bueno, pues obviamente, pues a cortar esa brecha pues implica tiempo, ¿no? Es por eso que el presidente... Y mucho dinero, ¿no? Y mucho dinero, por ejemplo, en días pasados, la semana pasada fuimos, hicimos un recorrido, o bueno, fuimos a inaugurar algunas obras en el mercado de abastos, donde, bueno, había, se hicieron cerca de seis vialidades en abastos, muy importantes vialidades, y las mismas ciudadanías nos decían, oye, pues cómo a este centro logístico nunca se le pudo hacer nada, ¿no? Y en ese centro logístico la verdad se intervienen pues casi cerca de 30 millones de pesos, donde vamos a tener ya mejores conectividades para estas fechas, donde pues obviamente tenemos conexiones como en la calle Frijol, Mandarina, había la… este… Felipe Páramo, otra que interviene… digo, son seis vialidades las que estamos interviniendo en esa zona y la verdad se dejaron… se dejó de hacer durante mucho tiempo, ¿no? También en Ciudad Industrial, otro centro logístico bastante bueno también, pues obviamente en Ciudad Industrial se intervieron cerca de nueve vialidades, faltan muchas por hacer, o sea, de hecho faltan bastantes por hacer, pero más sin embargo, desde el primer día que llegó el presidente Alfonso Martínez, era restablecer todas las industrias para que fueran más productivas y que la ciudadanía tuviera mejor empleo y que tuviera más seguridad y que realmente hubiera más paz social en todo el entorno. A decir del titular de Obras Públicas, el bacheo no parará hasta fin de esta administración municipal, pues es un tema muy sentido y demandado por la ciudadanía. José López en las imágenes informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.